Recuerdo hace mucho tiempo atrás que me dijiste, voy a parar un poco la pelota, me voy a dedicar al equipo, menos motores, ¿estás disfrutando de otra manera? Sí, en realidad creo que ya el parate hace rato que lo produje, si bien estoy trabajando nada más con los chicos, siempre algún motor problema porque es muy difícil mantener el equipo hoy o mover todo lo que nos movemos con un solo motor, entonces a veces las circunstancias te obligan a hacer algo más, pero siempre tranquilo. O sea, que esta situación, el presente que vivimos hoy, si tenés la oportunidad de ampliarte, lo hacés. Sí, sí, de hecho hoy alquilé un motor a Serrano, y bueno, si hay oportunidad de seguir alquilándolo, se alquila, siempre haciendo las cosas bien y sin enloquecernos en cantidad. Viste cómo es el TC, el tema de las modas, hoy es Claudio Garofalo, en su momento fuiste vos, anteriormente era Johnny de Benedictis. Sí, yo creo que es un poco así, esto siempre fue igual, la gente cambia, hay preparadores que acaparan mucho, como lo hicimos nosotros en algún momento, y por ahí vuelven, por ahí se van, por ahí vuelven de vuelta, así que no hay que preocuparse mucho. ¿Son rachas y justamente cuando aparecen hay que aprovecharlas? Yo creo que no es una racha de oportunidad, es una racha de trabajo, y es que por ahí si te hay algunas cosas bien, se te da, estás con buenos pilotos, se muestra la marca, se muestra el producto y la gente se inclina por lo que manda. ¿Cuánto más exclusivo, mejor? Para el piloto en este caso, ¿no? El piloto siempre quiere exclusividad, lo que pasa es que no estamos en Estados Unidos, estamos en Argentina, en Argentina es muy difícil, hoy esto es muy caro, pero verdaderamente no es caro porque el preparador cobre, es caro porque los repuestos, los insumos, todo es carísimo, entonces no se puede hacer un motor solo, y menos que una persona pague una exclusividad porque es imposible. ¡Gracias!